bienvenidos chicos un vídeo más de airswagger bienvenidos sean todos hoy he hablado bajito para que no son las 3 de la mañana así que tenemos la pampara de la pampara bueno el vídeo de hoy que le traigo es algo muy especial ya que es la primera vez que voy con los chicos a tomo de castillos reclamar castillos hacer el raide o demás en zonas negras así espero que se lo disfruten suscribirte dale like y comentar aquí abajo este viaje me fui con la alianza chicos del gremio toda la alianza la mayoría participamos en este evento si te gustaría formar parte de mi gremio link está abajo del disco y puedes llenar la aplicación requisitos usar discos solamente así que espero que disfrutes el vídeo chao chao y parece contacto contacto ¿De dónde? ¿En qué dirección? Acá, por acá. Están llegando. ¿Se escondiste de México? Espera, miro que es el fronte, que es lo que son. Veo, había uno. ¿En qué caso encontramos? Yo no sé. Ya salieron, ya se fueron. Pinta al hijo de hierro Pacu. Me puso por alianza. Voy a ver. Pero no eran blogs, creo, ¿no? ¿No eran blogs o qué? Sí, sí, sí. Hay dos contactos, pero son de RepúblicaNX. Sin qué, sin qué, sin qué. Acá hay una, acá hay una, acá hay una. Un poquito. La República. Volverá a subir. Por acá, protea. Perdón, perdón. Andando a los pes. Sí, andando a los pes. Por aquí hay dos. Están rodeando, está rodeando. La República está rodeando. La República está rodeando. Por acá. Estamos rodeando. ¿Cuántos son, pero cuántos? Uno, 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 uno. Están rodeando. El que queríamos matar hace rato. Tranquilo, tranquilo. Un, dos, uno, uno, dos, tres. Tres. Ay, marítimo. Este territorio está atacable. Tienen cuatro estos. Tienen que mirar a los de cama. El pan de esto. Tienen que mirar a los de cama. Tranquilo, tranquilo. Tienen que mirar a la posición. Pero no le vamos a hacer nada. Si nos ataca, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Este es que vengamos para acá. Ahí. Sí, va. Lo va a hacer. Esto me quedó en la sopa. No se acuerdan. No se acuerdan. El 5 lo va a hacer dentro. Lo aumentan todo acá. Pero al final son 6. Estás viendo Vlogs. Están recuperando. Un abrazo. Vamos a recuperar un poquito. Tiene. Estás viendo Vlogs. Estás en el padre. Cuántos hay adentro? Ya no hay Vlogs, ya no hay Vlogs. ¿Cuántas veces ellos aparecen antes de no conquistar uno? Cada 5 minutos aparecen. Ahora va a aparecer el jefe y el jefe va a invocar uno más. Unos jefes ahí, uno o cuatro. Mata al jefe y ya. ¡Lot! 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 Abrecense un poquito, por favor. Sí, yo no me voy porque estoy probando. Mañana. Otaca, ¿este que se lo quede legión de A? ¿Quién te lo va a quedar? Lo quedamos nosotros que no lo tenemos. Ok, ok. Cantén de Cali, no tenemos nada. ¿O hay alguien que falta por todo? Quiero romper la vista. ¿De qué? ¿De qué? ¿A ti te vas a quedar? Con este castillo, ¿quién se va a quedar? Ya que voy a hacerlo. Por favor. Sí, después. Está bueno. Escúchame esto. Ahorita vamos por otro. Pero como este está grabando... No hay problema, o sea... Vamos a... Quédate. Igual el otro lo agarramos nosotros. El próximo lo agarramos nosotros. Sí, porque ya está jugando. Ya me voy a retirar ya. Ya está jugando. Ya está jugando. Ya está jugando. Gracias, chicos. Dura. Y ahí vamos a saltar al de abajo. Ya sigue, ya sigue. Vamos a saltar al de abajo. 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 ¿Qué es el Block? Dispersame esa Block. Solosky sal de aquí, por favor. Solosky. Sí, dispersenla Block. Acá, acá, acá. Acá hay un caballo, acá hay un caballo. Está paradito, mira, está paradito. Estoy siendo carnada. No le peguen a nadie, quien le pegue a alguien no va a poder pasar por el portal y ya vamos a terminar. Ahí está, ahí está. Ya apareció, ya apareció. No le quede poquita vida que le peguen del cárcel, déjale. Una pregunta, ¿los cuentan aparte igual esto o qué? Esto igual se reparten entre todos los niños. Tenemos blood por favor, porque hay tanta gente aquí, tenemos blood. Ojito, que cuando le quede poquita vida, que nada más le va a pegar, ahí les vale. Vamos a matar. Aquí que ya nada más le pegue suave, que le pegue suave. Un día al usuario, al 10 y nada más. Gracias. Gracias. Ahora vamos para el otro, pero ¿cuál quieren ustedes? El de los sudeste, un de un ángel. Muchas gracias chicos, yo me retino. Yo quiero que se quema yo, cabrón. Que descanse. Gracias. Yo quiero que se quema yo, cabrón. Los de legión de arte, ¿le sirve ese mapa? Es fácil. Con la serie. Entra de una y de él le de una. Chilo, entra de una. Yo ya estoy allá, pero sin curación me van a matar fácil. Ya. Yo también es muy fácil de la trate. No, y ya con suave. Ya, como al desee, como al desee. Uy, ese para que no lo hagan bonito. Ya, peguen. No peguen, no peguen todavía. No peguen, no peguen. No peguen, no peguen. No peguen, no peguen. Perdón, perdón, me estoy pegando. Me estoy junto y empiezan a pegar. No peguen. Vamos, doctor. Sakumohotake. Yo soy el otro heal. Yo me ocupo del tanque y ocúpate tú principalmente de la raíz. Punta 2. Bien. Buenísima, buenísima. Fudo. Ya está, pero ya está. Uy, no sé qué está pasando porque tengo el daño. Vaya. Tú no, ¿por qué recibes tanto daño? Ay, 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 ay. Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí está acá acá. Si estamos bien lejos Yaron, estamos hasta la chingada Te meten en problemas Estamos a cuatro mapas de distancia wey Uy, yo no puedo atacar a nuestra gente A ver, Ari, si te das cuenta Casi, casi Grave, grave, esto es ¿No eres para grabarme, no? Claro Y entonces, ¿nos vamos a qué? Aquí el otro ¿En botellada se la dan a un solo o a cada gremio separado? No, no, después iba a ir como si fuera un club de mamorra ¿A quién le he dado su...? No me dio ni bien No, 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 no Ahí os habéis dejado cuatro en el pie Cuore el tanque, cuore el tanque Escúchame, cuore el tanque No, 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 no Carajo También, si tienen esto, yo pongo luz libre por eso Que no se pierdan la energía No lo puedo coger, no se le quema ¿Pero no? ¿A qué? ¿Pase el pie? Sí, lo recojo ahora ¿A ver si? Lo voy a lavaro, esta vez en el Hay vayas ni el pie en el telá ¡Mete! ¡Mete con la maga! ¡Mete con la maga! ¡Se pone una pegada! ¡No peguen! ¡Primen! 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 ¡Daño ahí! ¡Daño ahí! ¡Primen! 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 Una pregunta. ¿Cuántos puntos dan para hacer esto de temporada? Si la idea es que los 4 te dan 60, tampoco pero se dividen todos los que no están. ¡Primen! 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 Por eso es que la cuota mínima, en teoría, por gremio debería ser... ¡Primen! Haciendo 8 magos diarios, ¿crees que subamos todos a plata tú o taca? O sea muy difícil. Claro, 8 magos diarios cada gremio. Todos los días, todos los días en una semana, ¿no? Todos los días. Los castillos también. Son los más castillos que toman, ¿no? Los castillos dan 120 y se le más leo, más daño. Yo quiero vivazos. Pero no es castillo. Es un mway con ruedas, ¿no? Si. Es con... Chau. Chau. Puxo. Se va a sacar una energía antes de sacada ni una. Este tío moral. ¿Esto lo coloca directamente dentro del premio o como? Eso tu le das a la... Te bajas a la opción le da... Si queremos le estamos a este castillo de una vez Vamos, vamos, se me carga un bloque Si venga de extraño Ah, está ahí, Sharo, reposite Si amasas el tiempo, te llevas más rápido, entonces creo que ya le tomas Tu madre que me falta No se sienten, no se sienten, va a haber bloque No se sienten, vamos a armarlo Los dos tanques Un descauté, un descauté el atón De mi amigo fue una Bájese, bájese, bájese Un descauté, bájese Solo vemos dos Heald O sea, que tal son las que están pegadas en ella Tenemos uno aquí, tenemos uno aquí, tenemos uno aquí atrás Atrás Buenísimo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Buenísimo Au ¿Los separamos o los juntos? ¿Los separamos o los juntos? Juntos no No, jajaja, estamos pariendo esto para matar Esto no se va a hacer Si lanza bien las cablas Si lanza bien las cablas, si puede Uy, papi Uy, papi Claro que la lanza bien Mira, primero Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Contacto, contacto Contacto, contacto Para atrás, para atrás, para atrás Arch, 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 arch Arch, arch No! No, lo vamos a peñar No, lo vamos a peñar Si son pocos quedamos Si se veban, que ven los que estaban en el mapa antes Vengo troncos, troncos adelante, troncos adelante A ver, déjame ver primero lo que traen Déjame ver el primero que trae A ver, Jiren, Tancarroa 7, tier 7 Y uno de los frutas de Nortevilla Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Eso va a llegar mucho Eso es lo mismo que te han perdido Ahí está Aquí van con... Ahí hay que retirarnos Van dos con Xandradoras Uno con mi escarcha Es que ahora está la forma de usar la... Tiene que ir sangradora o garras Para matar los... Los healers En segundos Después pierde toda la parte O sea, vean cómo están peleando acciones Dependemos de la individualidad No sé, te espero Si quieren pelear, yo entro, eh De preferencia yo sugiero retirada Si quieren pelear peleando Si quieren pelear pelear Como les quieren pelear ¿Quién es el...? Sale Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Cá, acá, acá Acá Cuidado. Cuidado, cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Los troncos Ten cuidado Troncos 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 Cuiden a los healers Horrible como Mr. Tien Va, no, tenemos ahí Vámonos ya Vámonos, vámonos Para atrás, para atrás, todos para atrás Váganse para atrás Váganse para atrás Para atrás, para atrás, Solosky para atrás Es un tirro Para atrás y pique na, para atrás y pique na Pique na Vámonos 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 No, no, no... No, 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 no No, 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 no Dissuelven la plot Vamos a separarnos Tienen puntos La piedra, la piedra tenemos Sube con la piedra ¡Suscríbete al canal!